...de Calderón, Wolf, ahí se ha equivocado, Darío Feldman... ...que empezó todo el campo, otro hombre de una gran voluntad... ...y aquí está la jugada de la que les hablaba, que gran jugada de Feldman... ...se va de San José, observen que quiebro... ...y lo que decía antes del atraco... ...un jugador muy difícil por marcar porque tenía una gran movilidad por todo el campo... ...ahí está Feldman con la habilidad que nos hablaba Mario, ha sobrepasado a Benito... ...la verdad es que son las dos bestias de contragolpe... ...que empezó jugando con Feldman... ...con la de Buenos Aires... ...que no sabía dónde iba la pelota...